Estoy en evacuaciones Nos vamos a Chaparra, nos vamos a Catemaco, nos vamos a Huatulco, nos vamos a Mazatean, nos vamos a Pachacuaco, nos vamos a Rosarito, nos vamos a Nodal, está bien para San Blas Estoy en evacuaciones, me voy para la playa, en busca de emociones Me gusta ir al mar, muchachos y muchachos que vienen en discusiones, nos vamos a la playa, escojan el lugar Nos vamos a Ventura, nos vamos a La Pila, nos vamos a La Ullaga, está bien para el canal Nos vamos a Los Mancón, nos vamos a Loco de Agua, nos vamos para El Cairo, está bien para San Blas La Pila, está bien para el canal La Pila, está bien para el canal